El centro, golpe de cabeza de Lexi y el primero gol. Al parecer todo el país está prendido con la Copa América al ritmo de distintas canciones y el comienzo del merchandising, el torneo empieza a arribar al país. Sin embargo, en Concepción, lo único relativo al evento futbolístico es un gran letrero de Claudio Bravo en el mall. Pero no se asuste la maquinaria, la primera semana de junio llegará con todo a la capital del Bío Bío. Vamos a tener un domo fijo durante prácticamente un mes en la Plaza Independencia, vamos a regalar las pulseras, tenemos bufanda, llaveros. O sea, también el merchandising aquí es muy importante, pero si no existe lo principal, que es el compromiso de los habitantes de la ciudad de Concepción, por más plata que coloquemos lo otro, no sirve de nada si la ciudadanía no está comprometida. No hay en este minuto campañas masivas, las va a haber en el momento oportuno, pero en una fecha que sea más cercana. Lo que usted ve son parte de las postales del Fan Fest en Río de Janeiro, un lugar de reunión en el que los hinchas que no ingresan al estadio pueden ver el partido en pantalla gigante. Ese punto en Concepción será en Caupolicán, entre Barros y O'Higgins. La idea es que aquellas personas que no tengan ticket para ver los partidos en el estadio municipal lo puedan hacer en este lugar, vamos a tener pantalla gigante, vamos a estar muy bien recuerdados también por carabineros, vamos a dar la garantía que sea una verdadera fiesta. El 27 de junio será el primer choque en el estadio municipal de Concepción, partido que ya está vendido al igual que el segundo, por lo que el espectáculo aseguran será dentro y fuera de la cancha.